Bienvenidos a mi canal a la cocinita de Fatih sin gluten Hoy os traigo una receta para preparar una tortilla de huevos rellena de rúcula y tomates cherry Los ingredientes que he empleado para preparar esta deliciosa y sencillísima receta de tortilla son los siguientes Vamos a necesitar un huevo de talla L, 25 ml de leche, caldo polvida vegetal, sal, pimienta, perejil seco Una cucharadita de aceite, 25 gramos de rúcula, 100 gramos de tomates cherry, 35 gramos de espárragos cigueros 25 gramos de cebolleta blanca y otros 25 gramos de cebolleta roja Acompañaremos con unas tostadas crujientes Y como siempre os dejaré a continuación los ingredientes en la casilla de descripción de debajo del vídeo Comenzamos con la receta Esta receta se prepara con unos huevos de millo, son unos huevos gallegos de gallinas alimentadas a base de maíz Son unos huevos de tradición gallega Y en esta receta emplearemos esta calidad de huevo Es un huevo de la talla L Y además son criadas en libertad Tienen diferentes variedades Y esta en concreto va a ser de huevos de gallinas criadas en libertad Aquí tenemos el huevo que ya hemos lavado Yo siempre lavo los huevos Así elimino cualquier tipo de impureza Y ahora lo vamos a abrir Lo ponemos en un recipiente Mirad que yema tiene tan la necesidad Esto es debido a que son gallinas alimentadas con maíz Pondré también la leche La leche que estoy utilizando puede ser congo sinectosa, bebida vegetal o caldo de verduras Así es como se preparan los huevos revueltos Añadiremos un poquito de pimienta negra molida O de un mix variado que os guste También puede ser pimienta blanca Yo en esta ocasión estoy poniendo pimienta molida de diferentes clases Añadiremos también un poquito de sal La sal que estoy utilizando es una sal negra Y ahora con unas varillas vamos a remover Removeremos hasta batir completamente este huevo Y tenerlo perfectamente integrado Una vez tengamos ya el huevo perfectamente batido Tiene que quedar como si fuese para tortilla No es necesario espumarlo demasiado Cogeremos una sartén, la llevaremos al fuego Pulverizamos un poco de aceite de oliva virgen extra Y ahora con la ayuda de un pincel de silicona Yo voy a utilizar el pincel de silicona de esta casa Lo vamos a extender bien por toda la superficie de nuestra sartén Cuando ya haya calentado un poco la sartén Es el momento de colocar nuestra cebolleta blanca Unas rodajitas así como estoy poniendo Incorporaremos ahora también la cebolleta roja También unos aritos así como estoy colocando Removeremos con la ayuda de una espátula La espátula que estoy utilizando es de la casa Lifestyle No sé si conocéis esta marca Pero tiene unos productos muy buenos y a un precio muy económico Y con un resultado estupendo Os dejaré en la casilla de descripción de abajo del vídeo La página web de esta casa Y una vez se haya cocinado unos minutos a fuego bajo Será el momento de incorporar la mezcla de huevo que teníamos reservada Y ahora cogeremos y moveremos la sartén hacia los lados para que se extienda perfectamente Y se extienda por toda la superficie de la sartén Incorporaremos unos trocitos de tomate cherry Cortados por la mitad Cortaremos los tronquitos de los espárragos trilleros Incorporamos ahora los tallos de los espárragos trilleros Añadiremos ahora otros tomatitos cherry Esta vez de color amarillo Pondremos la rúcula por encima Y ahora podemos volver a saltimentar A nuestro gusto Cocinaremos a fuego bajo Taparemos para que cuaje bien nuestra tortilla Y una vez se haya cocinado Para ello habrán pasado unos 4 o 5 minutos Moveremos por si queda algo de huevo sin cuajar Volveremos a tapar Y cuando ya han pasado un par de minutos más Nuestra tortilla ya se habrá cocinado por completo Y cogeremos nuevamente nuestra espátula Y vamos a separar los bordes de nuestra tortilla Para que salga perfectamente Y no se nos rompa en el momento de sacarla de la sartén Este paso es un paso muy delicado Pero si utilizamos una sartén con un antiadherente bueno No tendremos ningún problema Nuestra tortilla ya ha cuajado perfectamente Y ahora lo que os decía Cogemos la espátula y vamos moviendo Apartando y despegándola de las paredes Y ya veréis que bien nos queda Ya la he puesto en un plato Y ahora solamente voy a poner unos tomates cher Cortados en trocitos A modo decorativo Podemos echarle un chorrito de aceite O si no unas hierbitas aromáticas Eso ya os lo dejo a vuestro gusto Como más os guste a vosotros la tortilla Pero a mí con unas hierbas aromáticas Me parece una opción estupenda No sé que os ha parecido esta receta Si os ha gustado Si os parece sencilla Es una opción ideal Para una cena rápida O para una comida Cuando no se tiene mucho tiempo Y queremos algo sencillo Y nutritivo La probamos Aquí estoy yo ya probando Esta tortilla Y acompañándola con unos crackers Mirad que crujientes Os dejaré en la casilla de descripción De debajo del vídeo Donde compro estos crackers Que están buenísimos Y mirad La tortilla que jugosa Me voy a quedar por aquí Acabando esa tortilla Espero que os haya gustado esta receta Que preparéis la tortilla Que me digáis que os ha parecido La combinación de sabores Si la preparáis Por favor dejadme un comentario Que estaré deseando leeros Y os responderé seguro Y ahora sí que ya me quedo por aquí Hasta mi siguiente vídeo receta Muchas gracias por mis vídeos Os espero os vuelto por aquí Si os gusta mi canal Suscribiros No os olvidéis de dar me gusta al vídeo Y ahora me podéis seguir en las redes sociales Instagram y de Facebook Y buscarme como una cocinita de Fatis sin gluten En donde vais a encontrar muchísimas más recetas Y antes de despedirme Me gustaría recordaros Que os podéis suscribir a mi canal Que es totalmente gratuito Activar la campanita Y así de esta manera Os llegará una notificación Cada vez que suba un nuevo vídeo También os recuerdo Que me podéis seguir en el blog de cocina La cocinita de Fatis sin gluten En donde os van a quedar escritas Todas las recetas Y las tendréis disponibles Para vuestra consulta Y ahora sí que ya me despido Hasta mi siguiente vídeo receta Os espero ver muy pronto Visitando mi canal Muchas gracias por mis vídeos Os espero pronto por aquí Si te gusta mi canal Suscribiros Comparte con tus amigos y conocidos Y os recuerdo Que me podéis seguir En las redes sociales Instagram y de Facebook Y buscarme como una cocinita de Fatis sin gluten En donde encontrarás Muchísimas más recetas Y ahora os recuerdo Que tenéis que activar la campanita Para que os avise cada vez que suba Un nuevo vídeo Y no me puedo despedir Sin comentaros Que podéis consultar Mi blog de recetas En donde voy a ir subiendo Cada una de ellas Ahora sí que me despido Y os espero ver muy muy pronto Por aquí Por mis redes sociales Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!